Música Mi nombre es Álvaro Zambrano, yo soy ingeniero electricista, actualmente estoy haciendo la maestría en la Universidad Nacional de Colombia, bajo el grupo de investigación Electric and Machine and Drives. Música Un Smart Grid es un sistema que busca que el sistema eléctrico de potencia se vuelva inteligente, entonces en este sentido está basado en dispositivos electrónicos ubicados en diferentes puntos de la red y que bajo una infraestructura de comunicaciones ellos comparten la información para optimizar el flujo de la información y pues digamos que tener un valor agregado en la información con la que se cuenta al momento de tomar decisiones. Música Digamos que básicamente nosotros vamos a hacer el monitoreo del comportamiento de la carga de una subestación, entonces podemos saber en qué momento se presentan los picos de demanda de los usuarios dentro del edificio de la universidad, por ejemplo si todo el mundo llegase a prender computadores, son los microondas, iluminación, nosotros podemos llegar a visualizar eso en tiempo real y a partir de digamos de esas medidas podemos ya establecer metas de ahorro, en las que digamos planteamos nuestros objetivos de ahorro, entonces bien nosotros sabemos que el edificio CIT tiene ese comportamiento todos los días, planteamos los 10% más abajo para empezar a digamos a ver el beneficio real de poder medir en tiempo real digamos que dentro del proyecto se tiene estimado hacer la medición de todas las subestaciones de la universidad, o sea tener todas las mediciones en tiempo real de todas las subestaciones que se encuentran dentro del campus de la universidad y adicionalmente ya estamos midiendo la subestación de la 26 que es digamos el nodo principal donde nosotros adquirimos energía desde el sistema de distribución local. El objetivo inicial del laboratorio de redes inteligentes es iniciar la investigación en la universidad en el tema de redes inteligentes ya teniendo una infraestructura como tal porque digamos que uno de los principales inconvenientes que se tenía antiguamente era que la infraestructura no existía y esto demanda mucho presupuesto por parte de los estudiantes pues hacer todo el desarrollo de una red inteligente y pues por esa razón digamos que no se incentiva la investigación hacia ese punto. Ya ahora con el laboratorio de redes inteligentes ya montado es muy sencillo uno integrar la información de sus propios dispositivos al laboratorio y hacer toda la totalidad del análisis dentro del laboratorio digamos que eso es como una de las grandes ventajas de tener el laboratorio funcionando en este momento.